Saludos a Perú, saludos a El Salvador, saludos a Guatemala ¡No, no, no! ¡Ya basta! ¡Gracias! Cuando tú mandes saludos, quien te diga nada Cuando tú mandes saludos, ni quien te diga nada ¡Cordobé, escúcheme! ¡Cordobé, cinta plástica, un revólver, porque el tatá se ha vuelto loca todo el día! ¡Dios mío, no vayas a empajar a nadie hoy! Es más, compadre Te guste, te lo vamos a... ¡Está bien rico! ¡Manda! Un aplauso ¡Pablito! Un aplauso Saludos, saludos a Perú, saludos a Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua ¡Gracias por apoyarnos! ¡Compadre! ¡Y a la prisión de Texas que me estuvo cuatro años ahí! Saludos a Líbermo, San Francisco, Azteca, América Y a la prisión donde estuviste, saludos El último golpe hoy le tiré ¡Ey, Ronald! Le iba a dar esto a Gil y se lo voy, ¿por qué? Porque no le di, güey ¿Qué pasó? ¿Se va a molestar a Gil? ¡Gil, no, no, güey! Yo te voy a violar a Berri, se me perdió yo ¡Ya no lo va a hacer más! ¡Qué rico le quedaste a Manny, ¿no? ¿Quieres tratarlo? ¿Vos lograste, lo lográs? Sí, yo lo logré ¡Vos sos súper hermano, súper mansito! ¡Qué rico, qué rico le queda a esta Manny! ¿Qué es eso? ¿Quieres saber? ¡Pero es para no dormir, eh! ¡Ven! ¡A ver! ¡A dormir! ¿Qué cosa? ¿Eso? A mí el café me manda a dormir No sé por qué A mí el café me pone como con ansiedad, no sé por qué No, vos, vos no querés ver morir ese muchacho Vos no querés Vos estás generando que esa persona en ese cerebro se constipe el cerebro Yo no sé qué hice yo Yo no sé qué hice yo Pobre muchacho Dicen que vomita, lo vuelven loco No me voy a no gozo No me voy a comerme ¿Qué hice yo? No está caendo No, hay una enfermedad Hay una enfermedad compulsiva Ah, saludos también a Nelly Sandoval Sí, saludos La presidenta de mi club de fans en Guatemala La prima Nelly La prima Nelly Saludos a Andy y a Lucy, gracias ¿Quién? Sandoval, la chica esa No tengo Ah, por favor No tengo Saludos a Sebastián Mi amor De Colombia Tengo, no tengo Es todo lo que me quedó Compadre Ayúdenme, por favor Compadre No, necesita ¿Sabes que necesita? ¿Sabes que necesita? No, no me da Ayúdenme Necesito el hermano Sí, ahorita le robo más Pobrecito el hijo Dios mío Dios lo compadezca a ese niño Por el amor de Dios ¿Su hijo? ¿Qué pasa de mí? Tengo cuatro meses No, vos sos un boludo Sí, sos un boludo No, 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 no ¿Qué es boludo? Tomadre, yo que soy su compadre Le voy a bautizar a un muchacho ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Ronald, te tomó Le voy a bautizar No, te tomó Mira, encima En vez de sacarte la silla que hizo Vos tenías como una Ponéle que tenía esto en el pelo No ¿Cómo se saca? ¿Los carros? ¿Los carros? Esos calentacabezas, palo. Forma parte de tu cubo cabelludo eso. Dios mío, querido de mi alma. ¿Qué hice?! ¡Cuatro veces aquí, Carmela! ¡Cordomés, nos sigo molestando! ¡No! ¡No ves! ¡Pobre muchacha! ¡Amigo, déjame comer! ¡Dios santo! ¡Cobre muchacha! Tienes ala, tienes ala, tienes ala ahí. El apa ya me molesto, ya lo molesto Sí, pero vos, vos le despertas ¿Qué se lo acabaron, tío? ¡No! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Dígame qué no es cierto! 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 Papá, yo quisiera agarrar a golpes, la verdad Se está haciendo para que no me peguese Déjalo que se recupere No, 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 él está haciendo estrategia, ¿eh? Déjalo que se recupere Él está haciendo estrategia Se volvió a salir, se volvió a salir, se volvió a salir Déjalo que se recupere y... Quiero Nutella Carmen, mi comida ¡Carmen, mi comida! Ay, perdón ¡Carmen! No, regala esa mía, no hace Nutella ¿Dónde voy? Papá, mirá cómo te mojé ¿Qué hice? Ya no tiene esa ¿Qué hice? ¿Dónde está la delantela? Encima, pará, decime que no te hiciste la limonada Dime que esto no me está pasando a mí No, 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 no Carmen, mi comida, estoy comiendo Sí, hombre ¿Minerales? No, 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 no Se lo voy a dar Alcanza con mis disculpas Sí, alcanza con mis disculpas ¿Qué cosa? Y tu cara Nada más Sí, Gil Yo no estoy molestando Gil ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te voy a decir porque no quiero darle Ah, no se regrará Mijo mío apareció Y mañana te hago Ericko No, no, sí es cierto. ¿Erico? ¿Así la cuenta? ¿No? Sí, sí. Ay, ¿qué está? ¿Qué está? Gil, güey, te iba a dar, güey. Come bien, güey. Eh, güey. Toma en una bolsa de... No le dices a Yannick que es bien sentido. Cabo en el maíz, ¿verdad? Eh, güey, yo te vi. Mira, le tomé así, güey, porque ni iba a tomar yo. Me ha... Ya quitado el agua, me tomé para darlo a ti, güey. ¿Y eso nada, güey? ¿Bien? ¿Qué tiene la cena de mejor mañana ya? Amina... Para eso, muchachito, mira, las manos sucias aquí, es barrada. Lo sigo molestando. ¿Qué te lo hizo, maestro? ¿Dónde conseguiste esa? Por ahí. ¿Por ahí? ¿Ah? Ay, qué puto te salió. ¡Aleque! Yo compartí la primera tanda hoy. Sí, tú. ¿Y conmigo no compartiste ni...? ¿De quién es? ¡Hola! Yo quiero más. Peíname. ¿Y por qué puedo peinar? Porque me despeina. ¿Por lo ves? ¿Lo peino? ¿De quién es? No, dice que no. No, no te dejas, güey. Dios mío. Es un... Emanuel. No, un poquito de chavala. Emanuel, se porta mejor que esta niña. ¡No te muevas, compá! ¡Dime de qué! Duele, pues. Estoy siguiendo indicaciones, niño. ¿Qué? ¿Cuánto estaba de la mañana? ¿Acá, Cordobés? Está llorando. Cordobés está llorando. La niñez de Ronald. Mañana puede checar lo de... Lo de la licuadora y yo tengo un propieto de lo que hacer. Corre. No. Corre y anda a buscar al señor elefante. Dime, pero déjame disfrutar un pedazo de eso. ¿Me le haces algo a mi elefante y vas a ver? No. Ronald. Corre a buscar al señor elefante. Protégelo con tu vida porque es lo único que vas a poder hacer. ¿Qué sí? Sí, Jonah. Carmen, abre. No va nada. Está bien la cara, güey. ¡Carmela, abre la cara! ¡Está abierto! Mi elefante es mi elefante. Protégese a un elefante con tu vida. No se llama elefante, se llama Sebastián. Protégese a Sebastián con tu vida. No se chillona. Protégese a Sebastián con tu vida, Carmela, porque hoy no duermo hasta que te lo quite. Niñita chillona. No duermo hasta que te lo quite. ¿Qué hice? ¿Qué hice chillona? ¿Cómo estás? ¿Qué le hace a Manuel para que se calme? ¿Qué le hace a Manuel para que se calme? ¿Qué le hace a Manuel para que se calme? Me doble el brazo, Sila. ¿Qué le hace a tu otro mes sin hacer? Es tu hijo, me lo dijiste. ¿Qué le haces tú para calmar a Manuel? Yo necesito calmar a este Manuel. Yo tengo un Emanuel en mi vida porque pasa que es una realidad distinta. ¿Qué le hace a Manuel para que se calme? Exacto, parece que estoy tan jodido. ¿Te molesta a ti Pablo algún día? No. No, es el problema. A mí nada más. Acá dice chillona. No, chillona, qué feo. Qué feo término, eh. Ya, perdóname. Chilloncita. ¿Y sigues? No, no, qué feo término. Protege. No. Protege el señor elefante a Sebastián con tu vida. Ey. Aparte utilice un término feo. Chillona. Chilloncita. Ah, feo, feo. ¿Cómo, cómo, cómo de nuevo? Chilloncita. Ah, despectiva, despectiva. En mi país. Me veo, me veo. Por menos de eso. En mi país, por menos de eso. Han matado gente. Han matado gente. O te vuelvo empregnada. No, la verdad. El último que le dijo eso a Ronald. No, no, vive seis metros bajo tierra. Labura en una minería, le va bárbaro. Está trabajando en una minería, le va bárbaro. Le va bárbaro. Le va bárbaro. Le va bárbaro. A Sebastián, a Sebastián, a Sebastián mueve. ¿Lo estuvo molestando, sexy? Sebastián. Dice que sí. Mira, sexy. Y entonces, mira, Carmen, coño, pero que yo, que he hecho yo para venir. No. Carmen, Carmen. Carmen. Ay, lindo. Desespera. ¿Qué? 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 No, con el señor Oso basta. Y le quitaron al señor Oso para pedir, Carmen, déjame comer, déjame existir. A ver. Good night. No, si lo viste ahorita cáncer, no me creo, porque tuve que poner el cuchillo para que aflojara. ¿No me dejó comer? ¿No me dejó terminar de comer con el con, 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 con padre? ¿Y usted de todo y no me ayuda? Pero yo no quiero. No, no, ya, ya, pues ya está. A ti sí te puedo dar un tostonazo. Carmen, tú vas a comer y tú vas a encantado de la vida y no comer. Mira, vamos a hablar muy seremos. Oye, ¿se acuerdan cuando dijimos? ¿Se imaginan cuando quedemos diez? Ya sé. Yo jamás pensé que esto es lo que me iba a pasar. El karma llamado karma. Mira, te dejo en paz si me dices la sexy. ¿Sexy? ¿Sexy? A ver. ¿Lo dejo en paz? ¿Feliz? Sí. ¡No! ¿Qué coño? Lo sigo molestando. Muchísima. Mira, te andas siguiendo. Duerme con un ojo abierto. Ay, 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 ay. Duerme con un ojo abierto. Mira, 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 mira. Porque ese olefante amanece mañana. Se llama Sebastián. Sebastián. Yo le dejo a tu señor oso Carmela, ¿verdad? Dame a mi señor oso. ¿Mamá? ¿Por qué te vas a dar? Compadre. Compadre. ¿Cómo resuelvo yo esta situación? Muy fácil, compadre. Ya, explíqueme. Le voy a dar un tip. Compadre, no me dejo comer. La comida la tengo aquí, no me dejo comer. No, compadre, yo le voy a dar un tip que nunca falla. No, no pillan. No, ya le voy a dar un tip. A mí no me agarres, compadre, a mí. ¿Qué le sirve? ¿Qué le sirve a apretar a mí? Mi Dios. A ver, compadre, fíjese bien. Yo le voy a dar un consejo. Después voy a dar a una mujer. Como es mujer, no la puedo agarrar como va a agarrar a Manuel. ¿Qué, compadre? Y metela abajo del lado. No, le voy a dar un consejo, compadre. Muy bonito, compadre. Muy bonito te quedó. Gracias. Ponga mucha atención, compadre. Y aprenda esta cosa. No me... ¡Pregunta de cajón! Señor oso, ¿te gusta Ronald? Claro que sí. ¡Claro que no! ¡No, Carmen! ¿Y cuándo vas tú a apoyarme un segundo en algo? Jamás, ¿verdad, Ceci? Jamás, jamás. ¿Me vas a apoyar en algo? Eso, el señor Sebastián, el elefante, muere hoy, ¿verdad que sí? Ya fueron por su estrella. No, no importa. Agarro todos si quieres, pero hoy muere Sebastián. Duerme con un ojo abierto, Carmen. Hoy muere Sebastián. Hoy el señor elefante amanece decapitado. Es que no se ve nada. Que conste. Y el señor... Y la sexy me está apoyando. ¿Cierto? Sexy, ¿me apoyas? Sexy. ¿Viste? Hoy muere Sebastián. Sexy. ¿Verdad que no muere Sebastián? Mira, mira, hoy muere Sebastián, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¿Muere Sebastián? ¿Muere Sebastián? Sí, señor. No. Hoy, Sebastián, muere. Sebastián, está muy bonito. Agarra todos mis peluches, total. Si muere Sebastián, si muere Sebastián, muere el señor oso. ¿Sabes por qué? ¡Muere el señor oso! Tú tienes uno solo nada más. No importa, no importa, no importa, niñita llorona. Yo tengo cinco, yo tengo cinco. La gente me... Sillona, ya está, dice la boca. Yo tengo cinco, yo tengo uno solo. ¿Qué dice la boca? Así que tú vas a... ¿Qué dice la boca? No importa, llévatelos todos. Gracias. Duerme así. No, 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 no. Así, como un Javier está aquí. Así, como un Javier está aquí. Así, como un Javier está aquí. Y usted, ¿qué decepción? ¿Por qué decepción? Agarre, suponga una Z de Superman con Z, con Z, porque... No, 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 ya no. No, ya la guerra la declaraste ya. Ya, thank you, man. No, no. ¿Le chingó la Nutella? Ya, ya, ya declaraste la guerra. Esta noche, señor elefante, tu elefantito muere. Se llama Sebastián, no señor elefante. Bueno, Sebastián, despídete de él. No, le quitó la Nutella, Carmen. No me dejaste comer, tengo la comida aquí. Hoy muere el elefante. Eso, ¿a mí qué me importa? Que conste todo México. No le importa nada. Señor, señores. Chicos de Twitter, chicos que nos apoyan, a los compadres. Él pasó la línea hoy. Lamentablemente, así sucedió. Estaba yo dormida, descansando en mi cama. De repente llega Ronald y me queda con la almohada. Y le salió un beso sin esfuerzo. Y todo por haberlo ensayado esta madrugada. Sí, desde entonces, no pude dormir. Se hicieron las horas y no pude reír. De repente llega Ronald y me avienta con el señor Sebastián. No lo pude resistir porque le rompió el cuello y también la boca. Eso ya no rimó. No rimó, pero sí lo hizo. Así que decidí tomar venganza, como toda mujer luchadora y chola de San Francisco. Lo mejor fue el tiple. Y chola de San Francisco. Y chola de San Francisco. Bueno, decidí tomar venganza, chicos. La Nutella. El señor oso. Quedó. Y señor este de ella. ¿A quién es pedazo primero? Duerme, duerme despierta. Duerme yo no sé cómo. Sus chispitas no me molestan. Hoy muere el elefante. Pues yo tengo a Keropi y al señor Estrella. Hoy muere el elefante. Hoy, escucha. No, voy a hacerlo. Tengo la comida completa. Tengo toda la comida hasta aquí. ¡No me dejaste comer! Escucha. ¡No me dejaste comer! A ver si voy a vomitar. Sus chispitas no me molestan. Pues tengo a Keropi y al señor Estrella. Compadre, ¿por qué no la asusté? Compadre, ¿por qué no tengo osos? Exacto. Yo lo resolví desde un principio, señores del público. Yo quiero decirles que yo lo resolví desde un principio. Yo no tengo osos. ¿Quieren que Ronald y yo nos peleemos de verdad? ¿Quieren que Ronald y yo nos peleemos de verdad? Seguros. Seguros. ¿Quieren que nos peleemos de verdad? Desde este momento. Ya no se puede ponernos a vuelo otra vez para yo quitarle la mitad del dinero. ¡Oh! ¿Quién lo ganó? ¿Quién lo ganó usted? Este es el momento pasado, Ronald. Se te olvida. Se te olvida. Los jueces dijeron, nos vamos con lo de los maestros. Dijeron, estuvo ahí. ¿Cuál es el video más visto en YouTube? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Me pueden decir cuántas vistas tiene? Entrégate. ¿Me puede decir cuántas vistas tiene? ¿Entrégate? No. Le metí. Bueno. No te callas, por favor. Quiero que sobrevivas. Ah, ok. ¿Entonces quieren que nos peleemos en serio? Última respuesta. ¿Sí? ¿Sí o no? Oiga música. Ajá. Pues, va. Va. Comadre. Hasta aquí. Quietos. Hasta aquí. Y con él, ¿quién es a su lado? Hay tantos cosas. No, como hasta aquí, despídete de tu elefante. Como hasta aquí, despídete de tu elefante. ¿Te has fijado lo que acabas de hacer? ¿Y mi cruz? Mírame. ¿Me quitaste la cruz? ¿Me miras? La cruz, ahí la tiene. ¿Tienes idea, acaso, de lo que acabas de ocasionar? A mí no me importa lo que dijo. De hoy en adelante, una palabra no se la dirijo. Tu señor elefante muere hoy. Ahora, ven. Ven a comer. Venga, venga. Lo que a mí me preocupa. Tu señor elefante. Espéreme. Espéreme. Sebastián. Despídete. Abrázalo muy fuerte. Abrázalo muy fuerte. Este amor, que ya no me vas a ver más. Ok, déjeme hablar, compadre. Ah. Lo que a mí más me preocupa de este enfrentamiento. Es que yo siempre estoy en el metal. ¿Y ustedes qué? ¿Qué les importa? ¿Eh? ¿Saben lo que yo voy a tener que hacer con estos dos mañana? No, usted no me diga nada. Usted hoy me ha dejado decepcionado. Ah, bueno, resulta. Estaba comiendo, estaba comiendo. Bueno, resulta. A ver, vuélvamelo a decir. Vuelvamelo a decir. Claro, usted siempre... Vuelvamelo a decir. A mí me tiran los autobús. ¿Qué quiere que le haga? Mira la cara de... Mira la cara que pones como de... De gatito de Shrek. De gatito de Shrek. Ah. Pero no le den el puñal que tiene aquí atrás en la espada. El puñal que tiene aquí atrás. Es un puñal así, listo para... Hoy. La cara. Mira. Espérate, que las lágrimas se te están enredando en las pestañas falsas. Sí. Anda. Compadre, por favor. Denle su cara de... Señoras y señores. Dale tu mejor cara. Tu mejor cara, porque esto muere hoy. Hoy acaban... Más bien, acabo de perder un compadre. Solamente me queda uno. No, venga, venga. Una sola palabra que yo le dirija a ese señor. No lo van a escuchar de mis labios. No voy a volverle a hablar. Y lo digo públicamente. No lo quiero ver ni en pintura. Sea original. Usa palabras diferentes que yo he usado. Sea original. Sea original. Lo dije, no le voy a volver a hablar. Sea original. Es palabra de Chola, palabra de Carmen. O palabra de honor. He dicho. Ahora va el palabra de mí, compadre. No me interesa. Yo no me voy a jurar nada. Yo simplemente... Digo que hoy muere Sebastián. Y aparte de eso, yo también tengo mis compas. Venga. Estamos en la misma. Yo le gané una vez. Y ella me ganó una. Yo tengo un compa y ella tiene un compa. Yo tengo cinco peluches y ella tiene uno. ¿Qué es eso? Dios, compadre. Dios, compadre. Ahora van mis palabras, compadre. ¿Quién tiene más chocolate en esta casa que esos tesoros preciados? Emanuel. ¡Emanuel! No, no, compadre. No. No. No sé quién tiene más chocolate en esta casa. Compadre, pero acuérdese que no sabemos de dónde se ve ese Emanuel que el que lo saca. ¿Y mi butera me la quitó? Compadre, sí. Bueno. Ahora voy yo. Yo sigo teniendo dos compadres. Una por su lado. Y el otro por su lado. A veces.